Mientras la tierra hierve en el sureste del país con temperaturas extremas, el estado de Luisiana es declarado en emergencia en respuesta a las inundaciones repentinas y el clima severo que deja el paso de esta poderosa tormenta tropical llamada Cindy, Alabama, también fue declarado en emergencia. Y es que Cindy se mueve con mucha fuerza hacia el noroeste del Golfo de México y la advertencia tropical se extiende desde San Luis Paz, Texas, hasta la frontera de Alabama con Florida. Y pasemos rápidamente con Pedro Rojas, quien está en Baytown, Texas, con más información de cómo es que se están preparando para lo que viene adelante. Hola, ¿qué tal? Carolina, Javier, ya estamos justamente en dirección a la frontera entre Luisiana y Texas, donde en las próximas horas espera la llegada de la tormenta tropical Cindy. Por ahora, cielos nublados y lluvias potenciales, ya se habla de inundaciones, sobre todo en el sur de la ciudad de Nueva Orleans. Sin embargo, ya el gobernador del estado de Luisiana en las próximas horas estará dando una rueda de prensa. Él esta mañana ha declarado estado de emergencia en toda la frontera del estado de Luisiana y también en el sur del estado. Y en las próximas horas estará hablando sobre sus planes de preparación para contrarrestar cualquier efecto, sobre todo de inundación y destrozos que podrá causar esta tormenta en el paso. Por este estado y también por el sureste de Texas, donde se espera que hayan fuertes lluvias en las próximas horas y también durante la noche y hasta mediados del día jueves. Gracias. 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 Gracias.